Cañete ubicado en la región del Bío Bío y Labranza, localidad de Temuco, están separadas por más de 200 kilómetros. Pero durante la jornada de este martes se unieron por la práctica del deporte. Las categorías Sub-11 y Sub-13 del Club de Deportes Alianza de la provincia de Arauco enfrentó a los locales de Villa del Bosque en dos partidos de fútbol que permitió a los jugadores vivir nuevas experiencias. Me gusta que trabajamos en equipo y que somos una buena fundación. Me gusta el juego en equipo que tenemos, el apoyo que nos brinda el profe, que siempre el entrenamiento a fútbol nomás para ganar todos los partidos y a todos los equipos. Me gusta que formamos un buen equipo, nos hablamos, nos apoyamos entre todos cuando pasa algo. Este cotejo nació como un regalo navideño para el cuadro cañetino. Quienes viajaron tres horas para poder disfrutar del partido y de la capital regional, con variadas actividades que desarrollaron durante toda la jornada. Esto más que nada es un regalo que uno le está haciendo navideño, porque siempre terminamos en la CEDES Club comiendo un completo con una bebida. Nunca le hemos dado alguna oportunidad para que ellos salgan y jueguen con otros niños de otras ciudades. Así que para ellos es un premio de conocer esta ciudad tan linda también, porque muchos no la conocen. Entonces, más que nada fue un regalo que le estamos haciendo. Y el fútbol lo estamos haciendo como un medio también para que ellos puedan socializar con los otros niños de otras ciudades. Pues esa es la idea también, de que el deporte une. Por su parte, el cuadro de Labranza vio este partido como una oportunidad de medir fuerzas contra un equipo de fuera de la ciudad, variando el tipo de rivales que enfrentan durante todo el año en la Liga de Escuelas Municipales de Temuco. Tuvimos el honor y el agrado y dar las gracias también al profe Nico, que fuimos seleccionados para participar en este partido contra la escuela de Cañete. De todas las escuelas municipales de Labranza nos dirigieron a nosotros y eso es un orgullo para nuestra escuela, nuestra institución. Los resultados de los encuentros fueron anecdóticos en una jornada donde el gran ganador fue la amistad formada en el campo de juego del Parque Estadio Germán Becker.